Al cantante Edwin Cass nadie lo quiso, estaba tan emocionado sobre el escenario como parte de su presentación en el Sueños Festival 2023 en Chicago, en Estados Unidos, que quiso lanzarse al público que lo aplaudía desde las primeras filas. Sin embargo, el resultado no fue el mismo que en su mente, ¡ay pues ya se creía todo un rockero! Luego de que el intérprete de ya superame se quitó el sombrero que traía puesto, hizo algunas pintas hacia los asistentes que lo estaban grabando y finalmente corrió para ser atrapado lanzándose hacia el público, pero sus manos en sus celulares les impidieron poder hacer algo ya que no estaban preparados para sostenerlo. Cuando Edwin se decide a dejarse ir como estrella de rock, se ve como cae al suelo porque no lo cacharon como él esperaba y tal fue la sorpresa y los gritos de emoción de algunos por verlo tan cerca que simplemente lo ayudaron a levantarse. Afortunadamente para él no pasó a mayores, simplemente recibió algunos jalones y golpes, pero él siguió sonriendo como si nada y cantando a todo lo que daba mientras abrazaba a sus fans. Pero eso sí, su equipo de seguridad lo cargó y lo devolvió al escenario como si nada hubiera pasado. El momento del incidente fue compartido por él mismo en sus redes sociales, en donde agradeció a sus fanáticos por su asistencia al evento. ¡La chismosa!